En UCR de San Isidro nos innovamos, contamos con el nuevo Point 3D Combi 500 Stitch que nos brindará tomografías en múltiples campos FOB. Campo pequeño FOB 10x10 nos sirve para visualizar múltiples endodoncias de ambos maxilares. Campo mediano FOB 12x10, ideal para medir implantes y visualizar piezas dentarias. ATM FOB 16x10 nos sirve para visualizar órbitas, celdillas etmoidales, septum nasal y fosas nasales. Campo amplio FOB 16x15, ideal para tratamientos de ortodoncia. También contamos con imágenes cefalométricas que permiten observar los dientes, mandíbula y tejidos blandos con mayor precisión para diversos tratamientos dentales. Campo mediano FOB 16x10, ideal para tratamientos de ortodoncia. Las radiografías panorámicas nos sirven para encontrar problemas o patologías que no se pueden observar a simple vista. Entre ellos están las caries, periodontitis, dientes impactados, entre otros. Contamos con el mejor servicio a tu disposición en CRD.